Para Galindo hay corrupción en casos de violación y feminicidio, y por este enfoque nuevamente convoca una marcha de justicia masiva a organizaciones sociales y mujeres que están en contra de todo tipo de machismo, feminicidio y violencia. Esta marcha se realizará el día lunes 7 de marzo, la concentración será en el Faro Murillo a las 8 y media de la mañana, y desde ese punto partirán hacia la Plaza San Francisco, en la cual en la marcha se presentará una carta al presidente de Estado, como también al presidente del Senado pidiendo justicia por las víctimas de feminicidio. Esta es una marcha por justicia, no es una marcha ni contra el gobierno, ni a favor del gobierno. Vamos a presentar en esa marcha una carta al presidente del Estado, Luis Arce, una carta al fiscal general, el señor Lanchipa, y una carta al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Porque la situación alrededor de la búsqueda de justicia, donde somos las mujeres víctimas, es insostenible. En esa marcha vamos a dar a conocer el trabajo de la línea de la esperanza durante un mes entero de todas las víctimas de feminicidio y violación que no han hallado justicia.